Ruegos para que te quedes Y que no te alejes dejándome aquí Nada quisiste escucharme Querías matarme en la soledad Ahora que todo ha pasado Si te arrepentiste no pienses volver Donde quiera que te encuentres Yo sé que sufriendo por mí estarás Otro amor tan puro y limpio Jamás en la vida como el mío hallarás Después mujer de haber sufrido tanto Encontrarás difícil Ni duele mi corazón Encontrarás difícil Ni duele mi corazón Los placeres en la vida Hacen que olvide el dolor Así quiero conservar La pena que existe en mi ser Rosas del jardín más bello De la mar las penas Todo te ofrecí Oh mujer porque pagaste mal Y arrebataste mi felicidad Siento que se va la vida Y la fe es perdida Que tu cuenta Donde quiera que te encuentres Yo sé que sufriendo por mí estará Otro amor tan puro y limpio Jamás en la vida como el mío hallarás Después mujer de haber sufrido tanto Encontrarás difícil Ni duele mi corazón Encontrarás difícil Ni duele mi corazón